los videos, los centros de entrenamiento que los pinochetistas, los fascistas de Chile con el aval del gobierno de Chile tiene para venezolanos, para entrenarlos, para buena parte de estas acciones terroristas así que estamos enfrentando, conteniendo, derrotando, desarticulando y pulverizando un golpe de estado ciberfascista, criminal y debemos consolidar el camino de la victoria que ya se ve en el horizonte por la paz del país y porque sigamos nosotros con la agenda que Venezuela necesita